Mira, pues es que está mal todo. Es la jugada que dices, es que está mal desde el empiece. Vamos a hacer los dos escenarios, porque yo he estado escuchando hoy que si tenía que haber descontado, descontó siete y que tenía que haber descontado más de dos minutos porque la lesión, no, porque el penalti es más de dos minutos. Pero es que la cuestión no es esa. La cuestión es que descontó siete y luego uno más, no dos más. Como descontó ocho, el córner es en el ocho trece. Pasan trece segundos. Aquí ya es el primer fallo. El primer fallo es que si tú solo has descontado ocho, que podemos ahí también discutir de que son más tiempo, perfecto, pero una vez que no has descontado más tiempo, que solo has descontado siete más uno, tú no puedes dejar sacar el córner en el minuto noventa y ocho trece, porque solo has descontado uno más. Luego, cuando deja sacar el córner, es lo que se dice despeje o remate, que es lo que decía él, última jugada, que no está en ningún reglamento, pero que en las reuniones de los árbitros tratan de hacer un pequeño protocolo para que en todas las jugadas parecidas se actúe igual. ¿Qué pasa? Que cuando despeja el portero del Valencia, el balón sale fuera del área y ahí es cuando tenía que haber pitado. Lo sigue dejando. Y luego, justo cuando Ibrahim va a centrar, es cuando pita. Es cuando no tenía que haber pitado nunca. Si has dejado todo, pues tienes que dejar todo. Cuando justo van a centrar, tienes que dejar también terminar la jugada. No, pero es una jugada que no se le puede dar a un árbitro top. No, no se le puede dar esta jugada. Esta jugada se la puede dar a un árbitro que empieza, a un árbitro de alevines, de infantiles que empieza y que todavía no sabe cómo funciona todo esto. Pero es que ya te digo, en una misma jugada, tres o cuatro errores, a un árbitro que nos va a representar en la Eurocopa, que lo más seguro es que nos represente en el Mundial, pues es muy complicado defender esto. Es que son cuatro errores en una misma jugada. Es que no es uno, es que es dar solo un minuto. Es que es dejar luego sacar el córner. Es que luego es no pitar cuando despeja más Mardasville y luego el último y el más gordo que es pitar cuando centran. Pues te digo que en una jugada, un árbitro top haga cuatro errores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!